Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Leonor Sullivan. Ella fue una actriz, bailarina y espía de origen italiano que llegó a vivir de cerca la revolución francesa y el surgimiento del primer imperio francés. Pero realmente ella pasará la historia por ser un amante temporal del conocido conde Fersen y por colaborar junto a éste en los planes que se idearon para liberar a la familia real francesa que era prisionera del bando revolucionario. Esta biografía es realizada por petición de Ximena Acevedo. Eleonora Franqui nació el 12 de junio de 1759 en la ciudad de Lucca, en la república de Lucca, actualmente en Italia. Se desconoce quiénes fueron exactamente sus padres o si tuvo más hermanos. Tan solo se sabe que su padre era un sastre que se encontraba sentado en dicha ciudad italiana. Se cree que Eleonora mozó un gran interés desde una edad temprana por el baile y el mundo de la actuación, convirtiéndose en bailarina durante su adolescencia. Cuando tenía unos 15 años de edad, ella se casó con un bailarín llamado Martini, quien formaba parte de un teatro ambulante, pero ese matrimonio sería un tanto breve debido a que su esposo falleció prematuramente. Tras enviudar, Eleonora seguiría actuando de vez en cuando como actriz o bailarina. Aunque realmente ella se ganaría la vida como cortesana, convirtiéndose en la amante o en la acompañante de distintos hombres bien posicionados o que poseían una pequeña fortuna. Un día, mientras se celebró en los carnavales de Venecia, Eleonora conoció al duque Carlos Eugenio de Butenberg, quien quedó encantado con la belleza de aquella cortesana italiana, convirtiéndola rápidamente en su amante. Eleonora llegó a tener dos hijos con su amante el duque. En el año 1768 nació Eugín, quien permaneció soltero, y en el año 1771 nació Eleonor von Frankenmont, quien se acabaría casando con el conde de Auxerre, Albert Gaspar de Grimond, quien fue un general francés y un reconocido bonapartista. Gracias a su relación con el duque Carlos Eugenio, Eleonora consiguió un puesto como actriz en la ciudad de Viena, conociendo así tras una actuación al emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico, quien también acabaría quedando rendido ante la belleza y los encantos de la actriz. Eleonora se acabaría convirtiendo en amante de dicho emperador, una relación que no gustó para nada a la madre del gobernante, la emperatriz viuda María Teresa I de Austria, quien no consentía que su hijo el emperador mantuviese una relación amorosa con una simple cortesana. Por esta razón separaría a los amantes, expulsando a la actriz de Austria. Ante esta situación, Eleonora se instaló en la ciudad de París, donde poco después conoció a un oficial irlandés de apellido Sullivan, casándose con este poco después de haberlo conocido. Al convertirse de nuevo en una mujer casada, la actriz cambió su nombre por el de Ana Eleanor Sullivan, iniciándose una nueva vida junto a su segundo esposo, acompañándole incluso a la India, donde su marido había sido destinado por su carrera militar. Durante su estancia en la India, Eleanor conoció al escritor Quintín Gruffet, un autor escocés que había logrado hacer una buena fortuna, además de tener muchos contactos con personas importantes y famosas. Rápidamente, Eleanor y el señor Gruffet iniciaron un romance, convirtiéndose así en su amante. Incluso la señora Sullivan decía abandonar a su esposo para acompañar a su amante de regreso a Europa. Eleanor se instaló en la mansión que tenía el señor Gruffet en la ciudad de París, siendo allí tratada como si fuese toda una reina, recibiendo por parte de su amante todo tipo de regalos, atenciones y de caprichos. Durante su segunda estancia en París, la señora Sullivan suele acompañar a su amante durante algunas veladas, al teatro o a dar largos paseos a los lugares donde se reunía la alta nobleza francesa. Incluso logró ver a la reina María Antonieta en alguna ocasión, especialmente cuando acudía al teatro, aunque no podía mantener ningún tipo de trato con la reina ante la diferencia social que había entre ellas. Mientras Eleanor se iba moviendo por los ambientes más sofisticados de París, su amante, el señor Gruffet llegó a establecer amistad y negocios con distintos miembros de la nobleza francesa, algo que le permitió a la pareja el poder visitar la corte francesa en diferentes ocasiones. Un día, durante una de estas visitas a Versalles, la señora Sullivan fue presentada ante uno de los amigos de su amante, el señor Gruffet, el conde sueco Hans Assel von Fersen, un hombre que era conocido dentro de la corte francesa por la amistad tan cercana que mantenía con la reina María Antonieta, siendo el favorito de la reina. La relación entre Eleanor y el conde Fersen no surge en el momento en el que fueron presentados, sino un tiempo después, en el año 1791, cuando ya había estallado la Revolución Francesa y la familia real permanecía recluida en el Palacio de las Tullerías. Se cree que esta aventura amorosa sería solamente carnal, es decir, que no existe ninguna clase de sentimientos entre ellos, al menos no por parte del conde Fersen, debido a que dicho conde estaba profundamente enamorado de la reina María Antonieta. El conde Fersen intercambió numerosa correspondencia con su hermana Sophie Pippard, donde ambos hablaban de sus vidas privadas, siendo unos escritos que reflejaban la verdadera relación que mantuvo a Fersen con la reina María Antonieta. En aquellas cartas que intercambiaron los hermanos, el conde aseguraba que su relación con la señora Sullivan era solamente sexual, siendo una relación iniciada con el único fin de calmar los impulsos sexuales del conde, al sentirse este reprimido por no poder yacer ni mantener contacto con la mujer que realmente amaba, la reina María Antonieta. Es más, en tales escritos, el conde recibió los reproches de su propia hermana, ya que ésta temía que la reina descubriese aquella relación puramente carnal, porque sería muy doloroso para María Antonieta, debido a que ésta también tenía fuertes y profundos sentimientos hacia el conde Fersen, siendo lo suyo un amor platónico e imposible. Pese a que lo suyo solo fue una relación carnal, se sabe que Eleanor y el señor Gruffet ayudaron al conde Fersen a planificar la conocida fuga de Barents, un plan que consistía en que la familia real francesa se fugase del palacio de las tollerías, donde permanecían encerrados con motivo de dicha revolución, y así poder huir hasta tierras austriacas. Se sabe que la señora Sullivan financió gran parte de dicha fuga, siendo ella quien entregó el dinero necesario para pagar los carruajes alquilados que se utilizarían para llevar a cabo tal fuga. Mientras se producía la fuga de Barents, Eleanor y el señor Gruffet abandonaron en secreto París, pero cuando llegaron a Bruselas, recibieron la fatal noticia de que la fuga de la familia real francesa había fracasado, y que habían sido descubiertos cuando estaban cerca de cruzar la frontera francesa. La señora Sullivan volvió a ayudar al conde Fersen, cuando éste empezó a idear una nueva fuga para la familia real francesa, regresándose a la ciudad de París donde se reencontró con dicho conde sueco, al cual le hizo pasar como su hijo Eugene, aquel que había tenido con su primer amante, el duque Carlos Eugenio de Butenberg, intentando así que el conde Fersen no fuese descubierto durante su estancia en París. Finalmente, aquellos nuevos planes de fuga no salieron como esperaban, y la familia real francesa no pudo huir de Francia, sufriendo así un triste destino. Eleanor siempre fue descrita como una mujer comprensiva, tranquila, cálida y empática, convirtiéndose en el paño de lágrimas del conde Fersen, el cual se mostraría realmente abatido al verse incapaz de salvar a su amada María Antonieta y al resto de la familia real francesa. Tras esto, Eleanor abandonó París junto al conde Fersen y el señor Crufet, regresándose a la ciudad de Bruselas, en los Países Bajos Austeracos, pero poco después de instalarse allí, en el año 1794, su hijo Eugene murió a los 26 años de edad, una muerte que sería muy sentida por la señora Sullivan, debido a que su único hijo varón no se había casado ni había tenido descendencia. Eleanor y el señor Crufet abandonaron Bruselas cuando los revolucionarios franceses empezaron a invadir los Países Bajos Austeracos con motivo de la Revolución Francesa, huyendo así hasta Inglaterra, donde permanecieron durante diez años. Después, pasado este tiempo, regresaron a París, instalándose en el Hotel de Matignon, al inicio del primer imperio francés, es decir, cuando Napoleón Bonaparte se autocoronó como emperador de los franceses en el año 1804. El regreso de la señora Sullivan y el señor Crufet a París no gustó demasiado a los bonapartistas, por esta razón empezarían a ser vigilados de cerca. Pero aún así, la pareja seguiría moviéndose entre las altas esferas parisinas, ejerciendo como espías para distintos bandos. Quintin, Crufet, espío para los ingleses, mientras que Eleanor, espío para el bando monárquico de la familia Borbón, siendo una gran partidaria de la reinstauración borbónica en el trono francés. Finalmente, tras pasar más de veinte años juntos, ya fuese como amantes o simplemente como amigos o compañeros de vida, Eleanor y el señor Crufet se acabaron casando en el año 1811, teniendo para entonces ella sesenta y un años de edad en el momento de la unión. Aquel matrimonio solo duró ocho años debido a que su marido falleció en el año 1819. Su marido siempre había sido un hombre un tanto peculiar y extravagante, queriendo ser enterrado en un mausoleo distinto al resto. Por esta razón, mandó a levantar una pirámide en el cementerio parisino de Père Lachaise. Pero como para el momento de su fallecimiento, tal pirámide no estaba finalizada. El cuerpo de su esposo descansó por algunos años en una de las estancias del hotel de Matignon, hasta que finalmente fue trasladado a dicho cementerio parisino. Eleanor sobrevivió a su tercer marido por catorce años, muriendo ella el catorce de septiembre de 1833 a los 83 años de edad en su residencia parisina. Después, su cuerpo fue trasladado al cementerio de Père Lachaise, siendo así también enterrada en aquella llamativa pirámide que albergaba los restos de su tercer esposo. Cabe destacar que Eleanor es abuela por parte de su hija, de Alfred Torcé, un artista aficionado que es conocido por ser un dandy francés que dejó su huella en la moda francesa. Eleanor fue una mujer que tuvo una vida un tanto intensa. Ella fue actriz, bailarina, amante y espía. Llegan a vivir toda clase de situaciones en una época un tanto turbulenta, como fue la revolución francesa y posteriormente el surgimiento del primer imperio francés. Eleanor logró llevar una buena vida gracias a las relaciones ya fuesen amistosas o amorosas que llegó a entablar con otros hombres, especialmente con el señor Gruffet, con quien compartió gran parte de su vida. Aunque en verdad ella recordada por ser una de las amantes que llegó a tener conocido con de Fersen, con quien mantuvo una relación amorosa y de amistad, además de colaborar juntos en los intentos que llevaron a cabo para liberar a la familia real francesa durante la revolución, especialmente a la reina María Antonita, que era la gran amada de dicho conde sueco. Eleanor fue amiga, confidente y colaboradora de Fersen, pero también sería su amante temporal. Se sabe que entre ellos no hubo sentimientos amorosos, sino que su relación fue carnal, ya que el conde Fersen tan solo calmaría con ella los impulsos y la frustración sexual que sentía hacia la reina María Antonita. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Eleanor Sullivan. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Ximena Acevedo también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros amantes que su relación haya sido puramente carnal y no amorosa. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!